Hola mi gente bella, bienvenidas a este su canal una vez más. Mi nombre es Connie, como siempre es un placer saludarle. Gracias a Dios por una nueva oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Si usted es nueva, muchísimas gracias por darle play a este video. Bienvenida a esta casita. El día de hoy, mis amores, quiero mostrarles unas decoraciones que he estado comprando para decorar mi hogar, tanto en esta temporada de primavera como en el verano. Son cosas muy lindas y estoy usando los colores así oro y plata. Estoy usando, comprando esos colores chicas porque pienso que me combina con toda la decoración. Son decoraciones de colores neutros que puede estarlo combinando con cualquier otro color que usted esté usando. Voy a estar mostrándoles decoraciones para la sala, para la cocina, para todo. Esas decoraciones me van a servir para todo. Pero antes, mis corazones, quiero mostrarles un hermoso bolso, una hermosa cartera que estuve recibiendo por parte de la compañía Teddy Blade. Esta es la segunda vez que tengo el privilegio de estar colaborando con esta compañía. Muchísimas gracias Teddy Blade por la oportunidad. En esta ocasión elegí un bolso color negro que se los voy a mostrar. Y por supuesto, miren, así viene el empaque en esta caja. Teddy Blade es una compañía en Nueva York, mis chicas, que elabora bolsos 100% cuero. Al abrir esta caja, usted puede sentir el olor al cuero real que tienen estos bolsos. Es una marca muy buenísima. Son unos bolsos de muy buena calidad. Y miren, los productos de calidad se echan de ver en el empaque. Miren, miren cómo viene esto de empacado, de bonito. Y aquí pues trae la información del diseñador y que son bolsos hechos en Italia. Y son de cuero, mis chicas. Miren, viene así, bien envueltito. Por supuesto, el link va a estar en la descripción de este video por si usted está interesada en este precioso bolso. O también puede navegar en el sitio web. Miren, saben que se acerca el Día de la Madre y estamos ahí a la vuelta de la esquina y sería una buena opción para regalársele a su mamá. Miren cómo viene esto. Aparte de venir en esta caja, viene en otra caja extra, viene envuelto en papel y en esta bolsa. Yo elegí un color negro porque también me parece que es un color muy bueno para estarlo combinando. Miren, y elegí este bolso. Está preciosísimo. Para abrirlo pues solo le hace así estos detalles dorados que tiene que lo hace ver espectacular. Miren por la parte de adentro. También trae pues plástico y todo eso. Miren, chicas. Es así, por la parte de adentro. Trae un pequeño bolsito allí por si quiere meter algo. Y por supuesto trae el cinturón extra o la correa extra para que usted lo esté usando así en el hombro. Pero déjeme mostrarle que también usted lo puede andar con un bolso de mano. Si usted no quiere andarlo así en el hombro, pues lo puede usar con un bolso de mano. Trae esta correa que se extiende. Si usted lo quiere poner primero, segundo, tercero, lo puede estar poniendo en el espacio que usted quiera. Y mire, puede usar su bolso así. Que queda súper lindo también. Si usted lo quiere andar así. Mire, se ve muy, muy elegante. Pero también le puede estar poniendo la correa. Que es muy fácil de estarla poniendo, mis chicas. Miren, trae su clip allí y creo que la puede poner de aquí. Y así. Miren, ya lo andaría aquí en el hombro también. Miren, queda bonita. La correa trae sus ajustes para que usted la pueda estar ajustando a la medida que usted quiera. Ay, me parece muy lindo. O también lo puede andar así. ¿Qué le parece? A mí me encantó de verdad. Me encanta el estilo, la calidad, por supuesto. Y recuerde que le voy a estar dejando el enlace en la descripción del video. Por si usted está interesada en este proceso bolso o en otro de la compañía Terriblake. Mis chicas, los enlaces que me sea posible de las compras que les voy a mostrar hoy día, se los voy a estar dejando en la descripción del video. Pongo mis productos favoritos de Amazon. Porque hay algunas cosas que las he comprado online en las tiendas, en HomeGoods, por ejemplo. Pero que Amazon también tiene, si no es lo mismo, son similares. Y quiero empezar por las que sí tiene Amazon. Que yo me di cuenta hasta después, pero fue esta hermosura de Ginger Jar, chicas. Miren, esta preciosura es bastante grande. Como pueden ver, bastante grande en este color plata. Que es casi imposible encontrar estos diseños en las tiendas. Entonces, yo lo estuve comprando por este Wayfair. Pero Amazon también lo tiene. Y la casoneta, que lo tiene un poquito más barato. Estará en mi lista de productos favoritos de Amazon. Yo le tengo allí Ginger Jar. Cada lista tiene su nombre. Entonces, Ginger Jar. Usted va a encontrar este y otros que yo tengo aquí en mi hogar. Que los he comprado en HomeGoods o en algunas otras tiendas. Pero que ya Amazon los tiene disponibles. Así es que usted solo va a presionar estos enlaces. Y va a encontrar esta preciosura allí. Miren qué cosa más linda. Usted no sabe. Si usted no me sigue por Instagram y no se ha dado cuenta. Cómo luce esta belleza. Porque por allá siempre yo les doy las primicias. Y le puse unas hermosas flores blancas que estuve consiguiendo en Joanne. Y vieran qué bello se ve. Les estoy hablando de estas flores, mis corazones. Miren. Ese Ginger Jar lo acompañé de estas flores. Estas las compré en Joanne. Me costaron $9.99 cada espiga de estas. Miren qué bonitas están cada espiga. Y estas chicas yo se las puse a ese Ginger Jar. Y vieran qué cosa más chula se ve. Es algo tan elegante, chicas. Miren. Qué hermoso se ve con estas espigas. Con estas simples espigas. Con este simple jarro usted lo puede poner en su mesa de centro. No pongan nada más. Esto hace ver bellísimo. Yo estoy enamorado con este Ginger. Ya lo saben. Va a estar en la descripción del video. Por si a usted le interesa. De Hongwood estuve agarrando esta bandeja. Es bastante pesada, chicas. Este está en Marvel. Lo estuve comprando online en la página de Marshall. Marshall Hongwood y TJ Maxx casi es lo mismo. Entonces lo estuve comprando online. Ya que Marshall y TJ Maxx tienen ventas online. Entonces estuve agarrando esta. Yo agarré dos. Pero lamentablemente la otra venía rota. Que tengo que devolverla. Pero esta es una preciosura de bandeja. Miren esas agarraderas en color oro. Tiene un buen tamaño también. Pero está bastante pesada, chicas. Bastante pesada. Esta la pueden encontrar también en la tienda Hongwood. O si no, pueden buscarla online. Tengo unas similares ahí en mi tienda de Amazon. No son estas mismas. Pero sí son similares, mis corazones. Miren esta otra belleza. Esta también es de Marvel. Con estas agarraderas aquí en color oro. Esta la estuve comprando en una chica que vende en Poshmark. Porque yo vendo, pero también compro cosas en Poshmark, chicas. Y así somos nosotras. Vendemos productos y también compramos. Miren esta está bellísima también. Esta es un poco pequeña. Creo que mide como unas 13 pulgadas. Pero me encantó. Me encantó. Me está gustando mucho así estos diseños. Esta sería la segunda bandejita. Miren el tamaño. Esta mide 13 la chiquita y la grande, miren. Es bastante grande la de Hongwood, por si usted está interesado. La tercera bandejita fue esta. Miren esta preciosura. También es de Marvel. Con esas maripositas así. Esta es de la marca Aram, chicas. Michael Aram. Creo que sí se dice. Este es uno de mis regalos del Día de la Madre. Yo quería otra cosa, pero no se pudo. Entonces, pues elegí esta bandeja y unos candelabros que les voy a mostrar ahorita. La verdad sí tienen un precio bastante alto. Pero ellos tuvieron un 30%, entonces, pues elegí esto de regalo del Día de la Madre. Ya adelantado. Ya mi amor me dijo que este va a ser el regalo del Día de la Madre, de Navidad, de Año Nuevo. Y de todas las épocas especiales que vienen. No más nada me dijo, porque sí, es bastante carita esta, mis corazones. Pero, nada, vamos a ver si de aquí a Navidad ya se le ha olvidado que me ha dado esto y me ha dado otra cosita. Miren, acompañado de esa bandejita, estuve eligiendo estos portabelas. Miren qué costa más linda. Esto es lindo, pero caro también. Coru, coru. Que espero que mi amor no vea este video para que no se recuerde este que gasto esto. Miren, qué lindo, lindo está esto. Esta la usé en la decoración del comedor, pero por si ustedes querían verlo más de cerca. Miren, está así preciosísimo. Están bastante pesaditos también. Agarré dos, pues viene un set así de dos. Miren con lo que me sorprendió, mi amor. Fueron estas tacitas así tan chulas, que se ven tan chulas. Yo las compartí por Instagram en una historia y también una foto. Y las chicas de allá han estado preguntándome mucho. También van a estar en la descripción del video, en los links de Amazon, en la estación del café. Miren qué bonitas. Están súper chistositas así con su platito. Y es una tacita, chicas. Miren, una tacita, un traquitín de café. Esto se puede remover así y queda como la copita aquí abajo. Miren qué lindas están. Mi amor, me estuvo comprando dos de ellas para estar decorando más que todo la estación del café. Lindas, lindas. También tienen una azucarera que posiblemente la compre para tener como ya la coleccioncita así completa. ¿Quiénes se acuerdan que yo andaba como una loca buscando estos candelabros? Miren, ya los tengo, ya los tengo. Me los consiguió una chica, una amiga mía de Instagram. Ella me los estuvo comprando y me los estuvo enviando. Así es que ya los tengo. Me faltan los del pajarito. Pero ya, me voy a calmar ya de pedir cosas. Ya digo que me voy a calmar que esta va a ser la última cosa. Y siempre estoy que quiero otra. Pero por ahora estoy contenta con este set de candelabros. Pues ya tengo las bandejas también. Siento que esto ya estoy completa. Ya no voy a comprar más cosas porque luego van cambiando y uno va queriendo más y va guardando estas. Quiero sacar el juguito a estos candelabros. Los van a ver pronto en una decoración de la sala que les voy a compartir. Si Dios así me lo permite. Miren la otra decoración que compré, chicas. Esta es muy linda también. Si usted quiere removerle esto, puede hacerlo y ponerle otra decoración aquí. Esta la compré en una página online hace un ratito ya. Pero es una hermosa rama dorada. Es bastante grande también. Es de la compañía Inspire My Home Decor. Es online. Ustedes pueden buscarla así. Y me gusta porque puede usarla de diferentes formas. Si en el vasito puede poner decoraciones aquí. O en el vasito y le puede poner una vela. O puede ponerle flores. Lo que usted quiera. Mire, está muy muy linda. Ya si me aburre el color oro. Pues puedo estarla pintando en color plata también. O ponerle ese papel, esas láminas de papel oro que dice. Que también viene en plata y color oro. Para estarle cambiando el color. Pero por mientras me gusta así el diseño. El color oro. Que es lo que estoy llevando aquí en esta sala. Siguiendo con las compras de Home Goods. También estuve agarrando este hermoso jarrón. Este tiene su tapa. Saben que este es un set de tres. Viene el... Este es el mediano. Viene el más grande y el más pequeño. Pero el más grande no tenía la tapa. Y el chiquitito no estaba. Entonces solo traje este. Pienso, tal vez tengo suerte en otra vez que vaya. Y encuentro los otros dos. Porque me gustaron mucho así el estilo. Ya había tenido yo unos de estos. Pero los estuve vendiendo en Poshmark. Y después me arrepentí. Así es que estuve agarrando este también. Que queda muy lindo con unas flores. O también así puesto con la tapa. Ahí pegaba Home Goods. Está Marshall. Y miren. Estuve agarrando este pajarito. Yo tenía varios de estos chicas. Pero una vez que estaba moviendo la sala. La mesa de la sala. Me cayó uno. Y estos pajaritos son como de cerámica. Entonces se rompió su coronita. Y tuve suerte de encontrar otro. Entonces me lo traje. Miren que bonito está este. Con en blanco. Y su corona. Y sus patitas en color oro. Está muy muy lindo este. Ahorita para la temporada de verano. Pienso que se va a ver lindo. Solo fueron este. Pocas cosas que agarré de Marshall. También agarré esto. Miren. Es como una maceterita. Así. Está muy muy bonita. Esta costó $7.99. En Marshall me gustó. Esta la voy a estar poniendo en la estación del café. Mis corazones. Allí van a estar viendo ustedes esta belleza. Ya casi estamos terminando con las compras chicas. Y quiero mostrarles más de cerca este hermoso jarrón. Miren. Que está más linda. Este es de Zee Gallery chicas. Y separa pues así. Tiene su lado plano aquí. Es como cristal. Solo tiene un pequeño huequito para estar metiendo decoraciones. Miren. Muy muy bello. Yo estuve comprando dos. Porque me gustan así como se ven. Miren. Miren que bonito. Usted puede ponerle cualquier decoracióncita así. Sencilla. Y se ve súper elegante. Aunque el cosito se ve así pequeño. Pero está súper elegante este jarrón. Este es de Zee Gallery. Lo estuve. Casi que lo estaba vendiendo en Poshmark. Pero me arrepentí. Mejor lo quité. Porque estas cosas casi no se encuentran. Me gustan así las cosas así como diferentes. Y este está muy lindo. Así que me arrepentí. Y lo quité de ahí. Ahora ya para terminarme chicas. Quiero enseñarles este hermoso cojín. Este. Fueron dos de ellos que estuve agarrando. Miren. Por la parte de atrás es como si fuera este yute. Pero por aquí tiene esos detalles así en oro. Que lo hace ver súper elegante. Y súper súper bonito. También es de pluma. Mide 22 por 22. Este es de Burlington. Tuve suerte de encontrar estos dos cojines en Burlington. Porque casi no hay cosas bonitas ahí. Solo puro cojín en viejo. Pero encontré estos chicas. Y por supuesto se vinieron conmigo. Ya que son los colores que estoy usando. Miren qué lindo. Me gusta el tamaño también. Con este termino el video de hoy. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta aquí. Recuerde. Darle click al link que le dejo de la cartera de Teddy Blade. Creo que tienen promoción ahora para el día de la madre. Revisen la lista de Amazon que le dejo también. Por si quiere alguno de los productos que le estuve mostrando. Allí le dejo similares o algunos son los mismos. Muchísimas gracias. Y yo la veo a usted en un siguiente video. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Gracias.